Pues muy buenas noches a todos. Hoy arrancamos la huella del crimen con el último informe de la UCO en torno a la desaparición y muerte de Esther López en Traspinedo, en Valladolid. El último informe de los investigadores que cierra este terrible suceso parece que no alberga dudas. El presunto homicida tuvo una fuerte pelea con la joven que fue golpeada, posteriormente atropellada, y su cadáver fue ocultado durante 12 años y luego depositado en la cuneta donde la encontraron 400 folios. Tiene este, en el que presumimos es el informe definitivo. Y se buscaba a una joven de tan solo 15 años que desde el 23 de noviembre estaba ausente de su domicilio. Afortunadamente ha sido encontrada, ha sido hallada, esta adolescente ha sido localizada, afortunadamente en Málaga, desaparece en Melilla y hace escasas horas. Ha sido encontrada en Málaga, les contamos todo lo que ha acontecido en este suceso que afortunadamente ha finalizado de manera feliz para la familia. Pero tremendo, tremendo porque cuando no es por pitos o es por flautas estamos anunciando desapariciones que normalmente si son menores se ven obligadas a regresar. Y si han cumplido la mayoría de edad, no es la primera vez que nos pasa. Sinceramente no quieren que den ningún tipo de información a la familia. Tremendo. El hombre que ha matado a su exmujer y a su hija, una criatura pequeña en Carabanchel. Vale, llévense las manos a la cabeza porque el suceso lo merece. No había orden de alejamiento, no, perdón. La policía se había visto obligada a retirarla, lo que están escuchando. Así que naturalmente pues no había manera de proteger a esta mujer de Carabanchel. La policía tuvo que retirar por orden judicial. Hace aproximadamente unos dos meses las medidas de protección a la mujer asesinada en Madrid junto a su pequeña hija de cinco años. La mujer estuvo registrada, este es un dato que considero importante, amigos, en el sistema policial Biogen. En el que fue calificada como un caso de riesgo alto. Motivó por el que tenía unas medidas de protección muy elevadas. ¿Ustedes entienden algo? Yo desde luego no, en absoluto. Siguiente caso. Vamos con una mujer, entra a trabajar en una casa para cuidar niños. Bien, la fiscalía pide 25 años porque estuvo a punto de asesinar al más pequeño de los niños de esa familia que la había contratado. La acusada concretamente fue contratada el 1 de octubre de 2016 con carácter indefinido para desarrollar funciones domésticas como empleada de hogar en un domicilio de Madrid. Entre las funciones encomendadas, la mujer debía cuidar de los tres hijos menores de la familia. Tenían seis, cuatro años y una bebé de tan solo cuatro meses. Tremendo. Cuando les contemos las heridas que provocó esta mujer en el bebé y el tiempo, además, que esta criatura ha tardado en recuperarse. Afortunadamente, lo ha hecho hallado el cadáver de una mujer en la localidad de Oporriño. Parece ser que el cadáver que ha encontrado fortuitamente, como suele ocurrir en muchísimas ocasiones, un hombre tenía un objeto muy extraño en la boca. Se lo vamos a contar, fue un repartidor de una empresa de transporte quien halló el cuerpo de esta mujer tras unos contenedores en un polícolo de asgándaras en Oporriño. Bueno, todas las hipótesis están abiertas, según afirman fuentes policiales, aunque no se descarta la violencia machista. Los amigos de una mujer desaparecida en Vigo han alertado que podría ser ella. Terrible, brutal, nauseabundo. No tengo palabras para definir el siguiente caso. La policía, afortunadamente, ha arrestado a un monstruo, a un ser absolutamente miserable, que agredía sexualmente a sus sobrinos de apenas, para no equivocarme, un año. Pequeños bebés grababa agresiones sexuales para después compartirlo en vídeo. Las agresiones, como les digo, fueron grabadas y distribuidas por el ya arrestado de 51 años en canales de intercambio de archivos pedófilos y en redes sociales. La operación tenía el nombre de Duriel. Se inició gracias a la cooperación internacional con Estados Unidos, que alertó sobre la actividad en Internet de un productor de pornografía infantil que operaba en Barcelona. Y tremendo. El último caso, no sé si merece mucho análisis, pero desde luego a mí me ha parecido que es una imagen muy descriptiva de la España en la que estamos viviendo. El suceso tiene el siguiente titular detenido un hombre de 27 años por robar una garrafa de aceite de oliva. El hombre, como les digo, pues tenía menos de 30 años, tiene menos de 30 años. Los hechos tuvieron lugar en Madrid. Fue ese momento cuando los vigilantes de seguridad de un establecimiento detectaron a un individuo que sobrepasaba la línea de cajas portando una garrafa de aceite de 5 litros valorado en cerca de 45 euros sin efectuar el pago de la misma y huyendo del lugar a la carrera. A partir de ahí, naturalmente, el vigilante se puso en marcha. Al final terminó detenido. Menuda España, ¿eh?, donde de pronto en el apartado de sucesos de los medios de comunicación aparece que un español es detenido por robar una botella de aceite de oliva. Y claro, es que al precio que se está poniendo o al precio que ya tiene, qué duda cabe, el aceite de oliva es oro líquido. Bienvenidos, esto es la huella del crimen. Y como siempre, un gusto poder compartir con todos ustedes los invitados, los colaboradores, los expertos, los número uno, cada uno en su actividad profesional que tienen la generosidad de acompañarnos aquí en la huella del crimen. Ayer, quienes estuvieran en nuestra sintonía, ya saben que al finalizar el programa teníamos un problema de tiempo, uno de los temas con el que hoy vamos a abrir, el tema vinculado al tremendo caso de Esther López, no nos dio tiempo a abundar en él, yo lo di como un titular, pero Miguel Sánchez, policía, que estaba ayer con nosotros y que hoy repite enseguida, empezó a decir, no, 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 estoy disconforme. Yo le dije, pues nada, estás disconforme, no tenemos nada que hablar, mañana aquí como un clavo. Claro, yo apelando a que es un profesional y que además es un caballero, aquí lo tenemos, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, que sepas que hay un montón de personas que primero estaban esperando a ver si efectivamente hoy estabas aquí porque se va a montar la marín morena y también en tu honor y cuando presento al resto de los invitados traigo un caso que además amenazaste ayer con irte de España. O sea, es que estás de un rebelde que no sé qué voy a hacer contigo, Miguel, no sé qué voy a hacer contigo, pero el caso es que traigo la noticia y traigo la cumplida cuenta que, como bien expliqué, se daría ayer por la noche después de este programa en el Mundo al Rojo de Jesús Ángel Rojo. Y estoy hablando naturalmente de esa noticia con la que llevamos un montón de días que son, ahora vamos a ver el vídeo, esos mendigos vestidos ataviados con uniformes de la Guardia Civil, el Jupol naturalmente denuncio, hay un montón de, pues claro, naturalmente hay personas que no entienden qué está pasando, por una parte a Marlaska le están cayendo una detrás de otra, que digo yo que para eso es el Ministerio de Interior, que achante y que dé respuestas. Ahora se supone que, bueno, no les voy a contar nada, se lo vamos a contar, pero seguidamente será fin. Gilaldo, ¿cómo estás? Muy buenas, qué tal. Inspector de Policía, portavoz de H50, gracias por estar con nosotros. Y la dama que me acompaña, Susana Sánchez, ella es portavoz de Jupol, que aprovecho además para decir que efectivamente denunciasteis, yo creo que la noticia que traigo en honor naturalmente a Miguel Sánchez, esa noticia cuando yo tengo acceso a ella hace apenas unos días, es por una denuncia de Jupol. Claro, eso es. Es así, ¿verdad? Así es, sí, efectivamente, así ya lo hicimos constar en el momento que surgió, porque claro, es que no nos parece que estas personas se pusieran un informe y... Es todo muy raro y las cosas no se vayan a creer que está del todo claro para aquellas personas que ni estuvieran ayer con nosotros, ni después siguieran el mundo al rojo, ni hayan leído la prensa, ni tengan ni idea de qué va todo esto, por favor echen un vistazo a este vídeo. Pues no entendíamos nada, de pronto aparecen unas fotografías de personas que naturalmente están necesitadas, que necesitarían que les dieran ropa de abrigo, claro que qué duda cabe, y aquí no se discute, faltaría más, pues poder abrigar a quien tiene frío, sino que caray, que se hace con uniformes a más completos, uniformes, pero vamos, que no se estaban de nada perfectos, cuando además, hasta donde sé, la policía también denuncia que muchas veces están esperando esos uniformes y tardan un montón en llegar. Y tú estabas ahí un poco mosqueado con lo que había pasado, ¿no? También soy yo, si queréis. Bueno, yo había dicho que si los uniformes los había distribuido Marlaska, que me iba de España. Eso lo dijiste ayer y está grabado. Y lo mantengo. Parece ser que no me tengo que ir, que me voy a quedar por aquí. Lo cual celebra. Porque parece ser que se han encontrado en algún contenedor y que son uniformes ya en desuso, y al menos, que yo también lo dije, digo, si no tienen los galones de sargento o de las estrellas de teniente, pues a lo mejor me tengo que quedar y por eso me voy a quedar. Pero no me cabía en la cabeza, es que no lo podía imaginar. ¿Cómo van a distribuir entre gente, aunque fuera necesitada, uniformes de la Guardia Civil? Digo, esto es, vamos. Ojo, Miguel, querido mío, porque la explicación no es tan sencilla. Y si tú eres un hombre de palabra, yo soy una mujer de palabra, dije que cumplida cuenta daría el mundo al rojo sobre esta circunstancia y tenemos un extracto del asunto que se trató ayer y la opinión de algunos de los colaboradores que nos pueden ayudar y que me parecería muy interesante para continuar la opinión, la disección de esta noticia. De origen, ni siquiera de filiación, ni sabemos si estamos hablando de gente que puede estar consiguiendo material policial que puede entregar a un amigo yihadista porque viene de ser yihadista el mismo. Es que había material militar, es que en la escena no se ve porque precisamente lleva material de camuflaje. En la escena de Ceuta, al fondo hay uno perfectamente camuflado porque lleva un equipo de camuflaje de las Fuerzas Armadas. Por cierto, Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado que no reciben el material en tiempo y forma aunque lo necesiten. Es decir, que en estos momentos hay un Guardia Civil destacado en la provincia de Badajoz, echado al monte, que no tiene una sudadera adecuada de la Guardia Civil porque la solicita y no se la entregan porque no le toca. Una pregunta, Víctor, porque yo creo que tú de esto sí que sabes. ¿Se puede vestir alguien civil con uniforme militar o policial? Es que yo creo que está prohibido. Está primeramente prohibido utilizarlo. Ni siquiera como disfraz. No, no, es que no te dejan. Si un chaval dice, oye, yo me quiero poner el traje de papá porque es policía, su padre le dice, mira, no puedo, no te lo puedo dejar porque está terminantemente prohibido pues para la seguridad de las personas porque solamente lo pueden utilizar ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que también nos saltamos la ley con esto. Pero, 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 ¿cómo de repente? Pero no es una camiseta, es que estamos hablando de que en la imagen aparece un grupo de personas con material de la Guardia Civil y Militar. ¿Cómo han tenido acceso a ese material que es difícil de acceder hasta para los propios profesionales? Pues ahí estamos. Primera pregunta, está, yo no había deparado en ese extremo. Claro, nadie se puede vestir con un uniforme de la Guardia Civil. No, no, claro que no. Claro. Nosotros siempre vamos, lo llevamos reclamando desde hace ya un montón de tiempo en varias notas de prensa la falta de medios materiales que existen en la Policía Nacional y lo seguimos reivindicando tanto al Ministerio del Interior como a la Dirección General de la Policía que no nos llegan los, que hay veces que no llegan los uniformes ni qué decir tiene ya de la carencia de chalecos antibalas, etcétera, etcétera. O sea que, y esto pues claro, no puede ser, es que no tiene ningún sentido. Sí que es verdad lo que estabais comentando, que parece ser que eran uniformes que se habían tirado y que bueno, pero claro, es que esto tiene que tener algún tipo de control. Bueno, yo pienso que cuando hay muchas versiones, y la última que hemos leído efectivamente es que estaban dentro de un contenedor, lo que se trata es de difuminar la verdad. Y esto lo digo muchas veces por experiencia, cuando se dan cientos de versiones y todavía no conocemos la oficial, se difumina lo que todavía no sabemos porque tiene que haberse una investigación. Lo peor de todo ya no es que utilicen estos uniformes. ¿Por qué? Bueno, no es lo peor, que también, obedece también una sanción administrativa, deberían ser sancionados con independencia de que estén o no estén iligados. Lo peor de todo es la imagen, la imagen, el deterioro de la imagen para la Guardia Civil, para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Entre esto y Ferraz, últimamente estamos de capa caída. Qué lástima. No sé por qué hay interés en deteriorar esa imagen y a mí lo que más me ha impactado es precisamente esa falta de respeto al cuerpo benemérito, al cuerpo de la Guardia Civil. La verdad es que daña, daña ver esas imágenes. Realmente para mí es el principal problema de este caso. La verdad me sumo, tienes toda la razón entre Ferraz y estas imágenes absolutamente miserables. Vaya imagen, efectivamente, vaya imagen. Cerramos contigo, querido. Estoy totalmente de acuerdo porque daña, daña la imagen. Es que es un menosprecio total a la Guardia Civil. Hay uno incluso pidiendo ahí en la puerta de un supermercado con el uniforme de la Guardia Civil. Esto posiblemente esté hecho a propósito luego. Esto es. Pero el difundirlo. Quizá a lo mejor los hombres lo han cogido de alguna manera, pero luego la intención ha sido a posteriori. La responsabilidad tiene que existir. Si estaban en un contenedor, y es verdad que estaban en un contenedor, ¿quién lo depositó allí? ¿Bajo qué autorización se deposita allí? Porque esto tiene que ser destruido. ¿Y de quién era? ¿Y de quién era? ¿Y de quién era? O sea, ¿quién ha depositado ese uniforme? Y además, es que, claro, yo me encuentro con un señor uniformado de la Guardia Civil y me cuadro. Y me da igual quién esté dentro. Y no es uno, son muchos. Por tanto, creo que posiblemente pueda estar agumando alguien con responsabilidad detrás. Porque yo tengo un uniforme, los compañeros también tienen un uniforme. No tenemos 10, 12 los que se hayan visto. Por tanto, alguien tiene que estar detrás y que tenga cierto poder para permitir que sus uniformes estén dentro de un basurero. Pues nosotros vamos a seguir el rastro. Una, porque nos interesa el tema. Dos, porque preferimos limpiar esa imagen absolutamente lamentable. Y porque nos gusta que los malos estén donde tienen que estar. Así que quien esté detrás de todo esto, pues que dé la cara. En la medida en la que nosotros podamos tirar del ovillo, pues ya saben que lo vamos a hacer. Bueno, vamos con el primer caso. Este era un asunto fuera de parrilla, pero desde luego tocaba analizarlo. Vamos con ese último informe de la UCO 400 folios. No están nada mal sobre la muerte de Ester López. Sabemos y me consta que Miguel Sánchez no está nada de acuerdo con este informe que yo comentaba ayer en cómo se habían sucedido los hechos. Si te parece bien, Miguel, vamos a analizarlo con Carlos García Barret, que ya está con nosotros. Carlos, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Un saludo a todos. 400 folios no están nada mal y seguramente tú nos puedes resumir muy grosso modo, claro. ¿Cuál es la fotografía que la policía hace? Sabíamos, comentábamos la semana pasada que lamentablemente habían dejado morir a Ester López agonizando muerta de frío, pero ahora sabemos que además le habían dado una paliza. Así es. Según parece ser, dice que la habían agredido, a posteriori dejándola moribunda y ya por las heridas murió. Pero ahora mismo parece ser que no las tienen todas consigo. Parece ser que este individuo posiblemente no llegue a cumplir prisión, porque están viendo que la defensa aboga sobre todo por las hipótesis. Dice que solamente tienen hipótesis y que no tienen nada en claro. Y es cierto que hay muchas cosas que todavía no casan. Es verdad. ¿Alguna de ellas que quieras destacar para nosotros, Carlos? ¿Alguna de esas piezas del puzzle que en tu opinión no casa? Lo digo porque aquí en el estudio también tenemos a personas que tampoco le casa el puzzle. Sí, ayer estaba hablando precisamente, estando en plato ayer junto con Miguel, con el compañero, estamos hablando de la fecha. La fecha cuando desaparece y la fecha cuando se encuentra. Es verdad que esas fechas no casan. Son cosas que realmente se deberían de tener un poco más en cuenta y en consideración a lo que es realmente la investigación. Es cierto que no hay nada que sea concluyente. Es muy difícil que a esta persona la puedan enjuiciar. Es muy, muy difícil. Y bueno, creo que nos faltan datos. Yo para mí creo que nos faltan todavía datos. Vamos a tratar algunos y vamos a intentar abundar en ellos. Carlos García Várez, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Bueno, Miguel, tú discrepabas. Recordamos que Esther López no imaginaba lo que iba a pasar aquella noche. Salió a tomar unas copas con un par de amigos, con Lucio, con Óscar, un 13 de enero del año 2022. Y ahí desaparece. Bueno, vamos a ver. Yo puedo estar casi de acuerdo que tiene muchas posibilidades de que Óscar fuera el autor. Pero vamos a analizar un poquito los hechos. De momento, el informe de la Guardia Civil obra ya en poder del juez y el juez no ha tomado ninguna medida y la ha citado para el 15 de diciembre. Sin ninguna medida cautelar a un hombre que trabaja o al menos tiene creo que una agencia de viajes que podría perfectamente preparar la huida. Si el juez, teniendo ya el informe de la UCO, no toma ninguna medida, ya da que pensar. Pero luego, vamos a analizar los hechos y vamos a dejar a un lado las posiciones de los teléfonos, el itinerado del coche, el registro del coche, el ADN que encontramos. Vamos a fijarnos solamente en el arma del crimen, cuando se comete un crimen. El arma del crimen en este caso es el coche. Yo, un párrafo textual de lo que dice la UCO, dice, no se considera creíble que la joven sufriera un atropello por parte de otra persona con un vehículo compatible con las características del vehículo del investigado. Esa frase es textual. Y luego tenemos otra. Otra persona no hubiera transportado el cuerpo de la parte, si no hubiera sido parte del entorno. Quiero decir esto, que es lo más importante. A ver si me concentro y procuro explicarme bien. Tú te explicas siempre de manera soberbia. No han sido capaces de individualizar el coche, el coche del atropello, porque el coche, el coche de él, cuando le lleva al lavabo, esos sí que son capaces de decir, este coche, por una serie de circunstancias, por una serie de marcas que tiene, que no son de serie, son capaces de decirle, el coche que está en el lavabo es el de Óscar. Pero el del atropello no. ¿Por qué? Porque si nosotros hubiéramos tenido una prueba fehaciente, como puede ser piel de Ester, en el parachoques, en el exterior del coche, no sé si me voy, o en la ropa de ella, pintura del coche, hubiéramos dicho, este coche necesariamente es el vehículo que la atropelló. Luego ya hubiéramos visto quién le conducía. Pero no han sido capaces de hacer eso. Está muy bien, termino, está muy bien todo el tema del recorrido del coche, que lo han hecho bastante bien y tal, pero la prueba esencial del arma del crimen no lo tienen. Y yo, mira, quería ponerte un ejemplo que es bastante significativo para, vamos a ver, en un pueblo pequeño imaginemos que se comete un crimen y matan a una persona, en un pueblo de 100 habitantes, matan a una persona de un tiro. Le matan y entonces el casquillo no se recupera, ni se recupera la bala. Pero por la trayectoria, por el impacto, por el orificio de entrada y salida, saben que es una pistola para Berlun. Y resulta que en el pueblo hay un individuo que tiene una pistola para Berlun. Lógicamente todo el mundo va a pensar que es el individuo, el autor, ¿no? Pero el juez le va a decir, ¿tenemos la prueba fehaciente científica de que esa pistola ha disparado? Y le van a decir que no. Nos quedamos con esa reflexión y antes de hacer la primera parada en el camino, me gustaría una reflexión de Serafín Gilalto, porque le he escuchado en muchos medios de comunicación, es un tema que domina y mucho. A mí me suena un poco al crimen de Lacan. Hay dos personas, vamos a imaginarnos, hay dos personas en una habitación. Una sale con vida y la otra queda dentro asesinada. Lo que pasa es que no tenemos indicios de que la haya asesinado realmente. Parece que la Guardia Civil sabe quién es, pero no tiene indicios para demostrar que efectivamente es esa persona. A mí hay algo que me llama la atención en este caso. Yo creo que hubo un exceso de celo inicial, hubo un pecado, y el pecado es la experiencia. Quizás se dejaron llevar por su experiencia para detener en un primer momento a Almanitas, a Ramón. Yo creo que eso fue la gran metedura de pata y tengo que decirlo así, yo lo siento, en este caso. Yo también cometo errores cuando estoy en mi actividad laboral. Y creo que ese fue el principal error. Y aquel se demostró que efectivamente Ramón, el Manitas, no fue. Y yo creo que conducir todo en un principio hacia él, creo que ha perjudicado mucho el resultado final de la investigación. En cualquier caso, lo que sí sabemos es que Ester López fuera como fuese, murió agonizando, murió de frío, podría haberse salvado si la hubieran atendido. No sabemos quién la atropelló, quién dio muerte a Ester López. Desde luego sabemos que podrían haberle salvado la vida. Y sin embargo, murió de las heridas, murió agonizando y murió de frío esa noche tan terrible en Transpinedo, ¿no? Esa noche gélida, tremendo. Vamos a hacer nuestro primer alto en el camino, pero permítanme que les dé un muy buen consejo. Por si han tenido una noche larga, una noche de fiesta, con amigos, con familiares, con compañeros de trabajo, con la pareja, pues qué sé yo. Que de pronto han terminado cansados y ha caído una copita de más. Hay que beber con muchísima prudencia, pero a veces pasa. Bueno, pues ahora en exclusiva en Naturhaus llega la solución, llega Stab Detox. Es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Stab Detox. Volvemos enseguida recuperando este caso tremendo, más seis sucesos más de rabiosa actualidad. Gracias por ver el video. ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono, que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes Desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo de toda la Costa del Sol Pues no saben la que hay organizada. Aquí entre nuestros expertos y colaboradores A cuenta de este caso de Ester López Se lo contaba al inicio del programa 400 son los folios de esta investigación de la UCO Yo voy a compartir con ustedes No se asusten, apenas medio folio Porque me parece que puede contextualizar Este caso del que estamos hablando Según la unidad central operativa UCO de la Guardia Civil Tras dejar a Lucio cerca de su casa Oscar condujo su coche con Ester hasta la casa de su familia Aprovechando que estaba vacía Una versión que según los investigadores Apoyan los posicionamientos de los teléfonos móviles de ambos Y el coche del presunto homicida En cada momento del relato Sobre las 3.23 Oscar y Ester Tuvieron una fuerte discusión No se descarta que por motivos sexuales En la puerta de acceso a la vivienda Ester abandonó andando el lugar Seguida de cerca por Oscar Que la alcanzó en una calle trasera a su domicilio Y pudo darle una paliza Según las lesiones compatibles Que presenta el cadáver de la mujer En el párpado del ojo derecho El cuello y el dorso de la mano Posteriormente Oscar regresó a por su coche Volvió y la atropelló A una velocidad de 45 kilómetros hora Cuando ella se alejaba Dándole la espalda Tal y como atestiguan Según las investigaciones Los daños localizados en su coche A continuación y según los investigadores Oscar cargó el cuerpo de Ester en el maletero Y lo llevó a su casa Donde lo escondió A pesar de que Ester estaba aún con vida Dejándola morir Agonizando En el atropello Desgarró la chaqueta de la víctima Encontrando la guardia civil Fibras de esta en el coche Y en su domicilio Entran Spinedo Igualmente hallaron un ADN Que coincidía en gran parte Con el de la víctima En el maletero Del presunto homicida Bueno, esto está muy resumido Pero naturalmente Para quienes estén viendo La huella del crimen Y naturalmente no tengan Una información tan gruesa Tan importante Como la de Miguel Sánchez Susana Sánchez O Serafín Giraldo Yo creo que podemos contextualizar A ver Tú vas con la sangre Mira, efectivamente Además has dicho una palabra Importante Pudo No lo afirma El informe Pudo O sea que yo creo que Son hipótesis Bastante bien fundadas Con respecto a estos otros elementos Que hemos dicho Del coche Analizado el coche Pero la sangre Es raro también Que encuentren ADN Después de haber lavado el coche Pero que no encuentren sangre Cuando la sangre Es lo más difícil De hacer desaparecer Pero Serafín dice Que no tendría Por que haber sangre Hombre, si la atropella Si hay un atropello Puede haberla Ah, creí que era por el golpe No, pero la atropella La atropella Y luego la ha hecho en el maletero Es muy difícil Que no haya sangre Es verdad Y luego es muy difícil Que la sangre Es lo más difícil de quitar Y es más fácil de detectar Con el luminón Claro, pero a ver Si en el momento Que existe Ya en el maletero El ADN de Esther Todas las versiones contradictorias Que ha dado Oscar Tanto en el juzgado Hasta las declaraciones Que han expuesto Las hermanas de la víctima La relación tan íntima Que tenía esta persona Con Esther A ver Todo apunta A pesar de que A lo mejor No hay una prueba Feaciente De que ha sido Esta persona Todo apunta Los indicios A que haya sido él Sí, hombre Todo apunta El alma del crimen El coche Hemos dicho Que todavía Eso no está Feacientemente comprobado El ADN Que dices Del maletero del coche El ADN Del maletero del coche Tampoco significa Gran cosa Porque puede haberlo dejado Por una chaqueta Eran amigos Es que estaban Todos los días juntos Lo puede Eso tiene Sí, sí Perfecto En el maletero No, no En el maletero ¿Cuántas veces Deja el abrigo? ¿Cuántas veces Deja el abrigo? Una chaqueta No es una prueba Cogen ADN también En la moqueta del coche Que recortan la moqueta Y sacan ADN de allí Pero también es bastante fácil Porque ya eran muy amigos Y subía al coche Frecuentemente Entonces el tema del ADN El ADN Para mí no significa Gran cosa Es más importante Quizás El estudio Que hacen del coche Con todo el recorrido Porque él va a Valladolid Y luego vuelve Parece ser que para Cuando coge el cadáver Pero vamos Las horas también Bueno Las hacen yo creo Que encajar un poco Sentencias condenatorias Las hemos visto Incluso con menos indicios Sí, está claro Eso está claro La Guardia Civil Lo que sí hace Y además desde mi punto de vista Hace muy bien Es un relato Lógico y coherente De los hechos O sea Habla de una discusión Habla de un atropello Habla de un abandono De cadáver Y una limpieza del vehículo Hay una coherencia absoluta Yo vuelvo a incidir Y no quiero meterme ya más Con este tema Con la Guardia Civil Yo creo que el gran error Fue pecar De un exceso de experiencia Exceso de experiencia En llegar y decir Has sido tú Acusar a una persona directamente Focalizar todo sobre él Focalizar toda la investigación Sobre Ramón Hermanitas Y yo creo que se perdió Se perdieron muchos indicios Vamos a esperar Vamos a continuar Naturalmente con este caso Lo recordaba Miguel Sánchez El sospechoso El sospechoso Está en libertad Y va a declarar El próximo 15 de diciembre Con esa declaración Volveremos a traer Aquí a la huella Del crimen Este caso Que a mí La verdad es que Me sobrecoge Sobre todo Por imaginar Cómo tuvo que ser Las últimas horas De esa muchacha De Esther López Se lo contábamos Con profunda vocación De servicio Traíamos la noticia De la desaparición De una muchacha Con 15 años Había desaparecido El 23 de noviembre En Melilla Afortunadamente Este caso Tiene poco recorrido Afortunadamente Porque parece ser Susana Que ha aparecido Pero que ha aparecido En Málaga Como que se había hecho Un recorrido importante Pero bueno Esto pues Desgraciadamente Ocurren En muchos casos Con menores Desaparecidas Que bueno En el momento Que se pone La denuncia A ver En el momento Que desaparece una persona Pues es una preocupación social De primer orden Desde el 23 de noviembre Habían pasado unos cuantos días Es preocupante Se pone en marcha Pues se pone una denuncia Se da de alta La base de datos De personas desaparecidas Luego pues se Se da difusión A las patrullas Policiales Y bueno Finalmente Afortunadamente Pues ha aparecido en Málaga En base a que Pues no sabemos Lo ha dicho perfectamente Mi compañera Cuando hay una denuncia De muchos protocolos Empezaron en el 2009 2014 18 y 19 Creo que hay otro La anulación administrativa Para mi es básico Cuando una persona Hay una denuncia Sobre ella Por desaparecido Que se le anula Administrativamente Para mi eso es Básico Es decir No puedes hacer nada Con tu DNI Y esta persona Si que era una menor Pero evidentemente Tenía DNI Con lo cual Se la podía rastrear Por toda España Sin problema ningún Ha sido ella Ha sido ella Al parecer Asustada Estaba en Málaga Y cuando ha visto El follón Que se había organizado Ella misma De manera voluntaria Pues se ha presentado A la policía Y ha dicho Aquí estoy Repito Con profunda vocación De servicio En este programa La huella del crimen Traíamos este caso Pues en la medida De lo posible Nosotros Podíamos ayudar Vamos con un caso Absolutamente Perdón Miguel Que me está levantando La manita Déjame que te diga Una cosa Con respecto A los desaparecidos La chica esta Tenía unos amigos En Málaga Y por eso Lo estaban buscando Por allí Yo creo Que los investigadores Sabían Que no era de riesgo Esta desaparición Yo he estado Jefe de policía judicial Y las desapariciones De los menores En fin de semana Nosotros enseguida Veíamos La que tenía riesgo Y la que no tenía riesgo El protocolo Que dice Serafín Está bastante elaborado Y entonces Cuando hay un desaparecido De un menor Inmediatamente Hay que ponerse en marcha No existe la posibilidad Como decíamos antes Que pasen 24 horas Y ahora Hay una serie de cosas Que hay que hacer Inmediatamente Y repetirlas Cada 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 X tiempo Cada 4 o 5 horas Hay que repetirlas Porque lo mismo No ha utilizado la tarjeta Pero la ha utilizado Por la tarde Hay que mirar Pues desde El anatómico forense Tarjetas Teléfono móvil Pedir la localización En todo caso El tráfico de llamadas Hospitales En todas esas gestiones Tenemos una lista Que se van haciendo Una por una Y yo no me conformaba Con hacerlas una sola vez Sino venga Mañana por la mañana Otra vez Los transportes Habéis autorizado El bono de transporte Y entonces Eso por suerte Ahora La policía trabaja Bastante mejor Que antes Que hacíamos En las inspecciones De guardia Que yo ya soy Más viejo Que aquí Que los dos colegas Que hoy no me puedo Pelear con ninguno Que no sale De mí Hoy me has hecho La jugada Porque me has traído Dos colegas Y entonces No me puedo No me puedo Pelear Lo he hecho aposta Pero es verdad Que yo cuando estaba En una inspección De guardia Hace años Que me he tirado 40 años Aquí en el cuerpo Pues llegaba alguien Y decía Mira que se ha ido De juerga Y ya parecerá Hasta las pasadas 24 horas No nos poníamos A funcionar Y eso por suerte Pues ahora con los menores Sobre todo Pues trabajamos Con bastante Más Más Ahínco Y enseguida Nos ponemos A Hombre Se trabaja Con mucha cautela Con el tema De las desaparecidas Eso desde luego Y se cumplen Pero sí que es verdad Que hay muchos casos Que muchos padres Van un fin de semana A las oficinas De denuncias A la desesperada Ay que mi hijo Ha desaparecido Pero es que a lo mejor Está durmiendo En casa del amiguito Tal Entonces Tremendo Vamos con un asunto Tremendo Supongo que conocen La noticia ¿Verdad? Ha sucedido En Carabanchel En Madrid Un hombre Ha matado A una A una mujer A su ex mujer Y a su hija En Carabanchel Este tipo Fue absuelto De malos tratos En octubre Se lo contaba Verdad Al inicio De este De este programa En el sumario De De este espacio Les decía Que la policía Había tenido Que retirar Esta orden De protección La verdad Es que no lo había Hecho por vocación Propia Sino por orden Del juez Algo está fallando Señores Algo Algo está sucediendo En España Por favor Escuchen El testimonio Del padre De la criatura ¿Qué tal está Lo primero? Muy fatal No tengo palabras ¿Qué es lo que sucedió Anoche? Se le fue La cabeza A mi yerno Y las mató A las dos ¿Vivían juntos? Sí Se estaban separando Ellos Sí Y había un orden De alejamiento Porque delegación De gobierno Lo desmiente No había De la niña No Les he dicho Que era el padre De la niña Así me lo habían indicado Pero ahora no estoy segura Es el abuelo Es el abuelo Es el abuelo Es el abuelo El padre Del asesino Qué barbaridad ¿No? Hay una Entrevista Está mal personalizada Cuando vienes a un programa En un medio digital La hice en enero Del año 2023 En enero Del año pasado Y dije que iban a morir Entre 50 y 70 mujeres Llevamos 54 No soy adivino No soy adivino Ni hay que ser muy listo Pero sabes de estadística Es mirar la estadística Llevan muriendo 50 o 70 mujeres Desde el año 2004 Que se hace la estadística Vamos a ver Todos los años Todos los años Es esta constante Por tanto Esto representa el fracaso El fracaso De la legislación En violencia de género Dos cosas En primer lugar En un primer momento Es verdad Hay una efectiva protección Con unas medidas muy duras Hay una solicitud De una orden de alejamiento Y una detención De la agresor Y además está en Biogen Quiero aclararlo Yo por ejemplo Un término que yo desconocía Quizá nuestros telespectadores también Y ahí está ¿Verdad? El grado de riesgo Si funciona muy bien Es que funciona muy bien Hay unas medidas Hay un abogado Por cierto De oficio Es el único delito Que tiene un abogado La víctima De oficio Pero hay un segundo momento Y es cuando la víctima Cruza La comisaría Sale a la calle Ahí está completamente Desprotegida Hay un dato importante Es el único delito La violencia de género Y no digo que no lo merezca Es el único delito Donde se pone dinero Encima de la mesa En todos los delitos Se ponen recursos Nosotros somos los recursos Para evitarlos Pero este es el único delito El único En el que se pone dinero Encima de la mesa No digo que no deba Hay otros delitos Tan importantes Por ejemplo Las violaciones Por ejemplo Los asesinatos Se debe poner dinero ¿Cómo no? Y que llegue a las víctimas Y aquí termino ¿Por qué no se fiscaliza Este dinero? ¿Por qué alguien Y hablo desde Desde el ministerio O alguien Que pertenezca A la función pública No fiscaliza el dinero? ¿Dónde va ese dinero? ¿Llega realmente A las víctimas? A mí me sorprende Que en este caso También se ha dicho Además públicamente Que denunció En un primer momento Esta víctima Para que no le llevara El agresor La niña A Perú Esta víctima Tuvo dinero Para poderse ir de casa Tuvo dinero Porque existe ese dinero Es que ese dinero existe Y el Estado Lo pone encima de la mesa Tuvo dinero Para irse de casa Tuvo dinero Para encontrar recursos Tuvo dinero Para cambiarse de ciudad Tuvo dinero No, me parece que no Porque si no No hubiéramos estado En la situación que estamos Por tanto La palabra es fiscalizar Fiscalizar Que el dinero No llegue a las víctimas A través de intermediarios Que llegue a través De funcionarios Que es diferente El intermediario Al funcionario El funcionario Nos pueden acusar De lo que quieran Pero de lo que nunca Nos pueden acusar Es de corrupción ¿Por qué? Porque el dinero No es nuestro Y manejamos dinero Además Con una fiscalización Tremenda Por tanto Hay que fiscalizar Me llama mucho la atención La cantidad de dinero Que llega a asociaciones Yo no sé si esas asociaciones Lo reparten o no Lo reparten Pero desde luego Tiene que llegar a las víctimas Y no parece que llegue Desde luego No parece que haya llegado A esta víctima Donde será Fingiraldo Más claro La verdad es que no ha podido ser Porque si hubiera tenido Recursos Para efectivamente Recursos económicos Para hacer esos movimientos Que será Fingiraldo Ha planteado Esta señora Esta mujer Y su hija No estarían muertas Miguel Sánchez Mueve la cabeza Enseguida Le doy paso Pero sobre todo Yo sumo otra duda ¿Por qué se retira Judicialmente La orden de protección A esta mujer Si estaba en ese protocolo Biogen Donde se establecía Un alto riesgo No lo entiendo Pero ella cuando va Al juzgado A declarar Se retracta Y dice Que esas lesiones No se las produjo El marido Y volvieron a convivir La problemática Que existe Lo que has dicho Estoy totalmente de acuerdo Pero también es verdad Toda la problemática Que existe En torno a la violencia De género De las idas Y las desvenidas De las fases que hay De fase de agresión Fase de arrepentimiento Fase de luna de miel Entonces Es un tema De recursos económicos Pero también es un tema De recursos sociales De psicólogos De educación Y nosotros Bueno Las unidades de familia Atención al menor De aquí De la policía Que están desbordados Muchas veces En muchas provincias Tienen 100 casos Por cada policía Que nosotros JUPOL Como sindicato Lo estamos diciendo Y lo estamos Reclamando constantemente O sea Es un tema Muy complejo Entonces claro Si vas al juzgado Y te retractas Y dices No Es que no me pego Es que sigo enamorada de él Es el problema Porque aparte Intervengo Aparte de lo que dice Será fin Que tiene muchísima razón Que puede haber por ahí Algún chiringuito montado Para llevarse el dinero Porque Tienes razón Tienes razón Porque no llegarán Las víctimas Pero partiendo de eso Hay un hecho Que yo Casi también estoy De acuerdo contigo Que no hay policía Suficiente en el mundo Para evitar esto Si no tomamos Otra serie de medidas Porque realmente No podemos poner un policía En cada pareja Que tiene un problema Es imposible El tema de la protección Tú lo sabrás mejor Porque estás metida En ello ¿Qué hay? Un policía en segunda actividad Con un teléfono Para 20 víctimas Claro Ese es el tema ¿Qué va a hacer un policía? Llamar al 091 Entonces En cuanto incumpla La medida de alejamiento No tener Hay otras medidas Que yo creo Que no son las que se abordan Lo que estaba diciendo Será fin Que debemos de estudiar el tema Porque es que Cada año Matan más mujeres Por violencia de género Lógicamente La ley no funciona Vamos a analizar lo que pasa Y vamos a tomar otras medidas Poniendo dinero Efectivamente De alguna manera Pero es que No, no Fiscalizando el dinero Porque el dinero Se pone mucho Pero el dinero En muchas ocasiones No sirve de nada Porque es lo que estás diciendo Si ella retira la denuncia En muchas ocasiones No hay posibilidad De proteger a una persona Que va con el marido Aunque la haya maltratado Veinte veces Que está ocurriendo En cantidad de ocasiones Entonces La alternativa es otra Es estudiar cada caso Posiblemente Para ver que ocurre Y luego decir Vamos a tomar Otra serie de medidas políticas Para eso Pero está claro Si la ley de violencia de género Cada año matan más Y llevamos unos años Llevamos veinte años Veinte años Es que no funciona Vamos a cambiar algo ¿No? Vamos a cambiar algo Bueno Vamos a cambiar algo Y también Vamos a intentar Cambiar la autoprotección De las mujeres Estamos nuevamente Ante ese caso Que desde aquí Subrayamos tantas veces Si una sola mujer Que nos está viendo Que está siendo Golpeada por su pareja Que ha puesto una denuncia Y que está tentada Exclusivamente Porque cree en él Porque tiene dependencia emocional Y cree que va a cambiar Y le va a quitar esa denuncia Sigan viendo el programa No lo hagan No lo hagan Porque quizá usted Y vengo diciéndolo Desde hace demasiado tiempo Quizá usted sea la próxima El próximo nombre Que yo ponga en mi boca Para hablar De un nuevo asesinato La policía puede hacer mucho Pero detrás de un agresor Hay un agresor Hay un asesino No hay luna de miel posible No hay posibilidad alguna De cambio Si se ha retirado Una orden de alejamiento Porque se quiere volver A cohabitar Y a dejarse abrazar Por un agresor El final es la muerte Una pregunta ¿Qué edad tenía el agresor? 25 años ¿Qué años tiene la niña? 3 Igual 4 o 5 Son coetanes El hombre fue padre Con 18 o 19 años No quiero decir nada Simple Sí Más o menos muy joven Muy jovencito Quiero decir que Hay que estudiar los casos Yo creo Yo creo que hay que estudiar los casos Y Yo creo que lo que hay que hacer Es no retirar denuncias Si un hombre golpea Si un hombre humilla No hay que retirar denuncias Hay que alejarse de él No hay más ¿Y la libertad de cada persona? Bueno Pues la libertad de cada persona Significa que detrás de la libertad Puede estar la muerte Es el caso de este caso Perdón por el que valga la redundancia Y el caso de otras mujeres De las cuales hemos hablado también en este programa Que detrás de ese asesinato Estaba que he retirado la denuncia Porque hoy me creo Que un agresor Que un frustrado Y que un asesino Me va a llenar la cama de flores Nosotros lo vemos a diario Nosotros la policía Bueno, la policía La Guardia Civil Todas las fuerzas y cuerpos de seguridad Lo vemos a diario Que van a la comisaría En el momento de la agresión De que le han puesto el ojo morado Ponen la denuncia Sí, sí, le veo denunciar Y luego en el juicio Van agarraditos de la mano Es que yo lo he visto Yo yendo como testigo Lo he visto con mis propios ojos Vamos a cambiar de asunto Ojalá Ojalá Este programa O tantos otros Como hemos hecho Muevan la reflexión A una sola mujer Para que no se baje De la denuncia Se llama Respeto A sí misma Habla de amor A sí misma Y ese Es el amor Más grande Al menos El que te puede Salvar la vida La fiscalía Pide 25 años Para una empleada De hogar Que intentó matar Al bebé Al que Al que Cuidaba La acusada Fue contratada El 1 de septiembre De 2016 Además con carácter indefinido El caso es que Tenía que cuidar A varios niños Uno de 6 Otro de 4 Y una pequeña Bebé Bueno pues De pronto Cuando la empleada Del hogar Se encontraba Solas Con los melores En el domicilio familiar Agredió A la más pequeña En la cabeza Con algún objeto Contundente No identificado Naturalmente A sabiendas De que tanto Por la forma De la agresión Como por la zona Corporal afectada Su ataque Era susceptible De causarle La muerte Prevaliéndose De que Edad de la niña Impedía Cualquier mecanismo De defensa Por su parte En fin Absolutamente Brutal Que falta Verdad De confianza Imagino Cualquier padre Cualquier madre Que tiene que dejar A sus criaturas Y de pronto Aparece un monstruo Como este Aquí el problema No es lo que Lo que se ha probado El problema Es lo que Ha quedado sin probar Fue contratada En 2016 Un contrato indefinido Con lo cual Tenían cierta confianza En ella Si no No la contratan De forma indefinida Las agresiones El 28 de febrero Y el 3 de marzo El 2018 Dos años más tarde Desde el 2016 A el 2018 No pasó nada Con unos niños Recién nacidos Una recién nacida Prácticamente pequeña Es ese problema A mi es el vacío Que me queda Pensar Lo que ha podido hacerle Esta mujer A esos niños Y que no ha quedado demostrado Eso es lo único Que tengo que decir Que no es poco Que no es poco Lo que tengo que añadir Es que Entre una y otra Los padres Como no toman medidas También es Es curioso Que hay una agresión Estamos hablando Del Febrero 2018 Febrero Y luego En marzo En marzo Como continúan Con ella en casa Después de una agresión Que parece ser Que la había golpeado Ya en la cabeza Es lo que tampoco Se entiende Casi un mes Convalesciente Hasta recuperarse La bebé De las heridas Yo padre Y esa no vuelve A pisar En mi casa Completamente de acuerdo Yo la engancho De No, no Pero que Es raro Es raro Porque estamos hablando De un mes de diferencia Cuando ya La había golpeado En la cabeza Y luego la mantiene Y aquí un dato Tampoco parece que el juez Tenga muchas dudas Ha estado en prisión provisional Con lo cual Parece que no hay duda De que ha sido ella O al menos el juez Indiciariamente No ha tenido ninguna duda Pero lo peor Es el horror Que tuvieron que pasar Esos niños Y lo que no Lo que no hemos visto Lo que no han visto Sus padres O lo que no Se puede acreditar A mí Hay un maltrato Habitual Hombre, claro Y además Durante dos años Esta reflexión Que además Se ha hecho Por tres partes Todos sois padres Además Padres y madres Y si llama poderosamente La atención Tener a una persona Contratada Durante dos años Quien es capaz De hacer una barbaridad De esas características Difícilmente Una cree que son Hechos aislados A no ser que Le hubiera pasado algo Se hubiera drogado Hubiera sido Una circunstancia Muy Muy Extra En la convivencia Pero no Algo Muy especial Que pudiera haber pasado Ha tomado algo Se puso agresiva Y tuvo ese comportamiento Y luego la brutalidad O sea Traumatismo Con secuelas Hospitalizado Y con un mes Por eso Y hospitalizado Y con un collarín O sea Ya es que Ni siquiera Les daba ofetadas Ni siquiera Os maltrataba No digo que esté bien Digo que El exceso Es tremendo Es tremendo Para que una persona Termine Un niño Con un collarín Y hospitalizado Ingresado Y además Con traumatismos Los golpes Tienen que ser fuertes Tienen que ser duros La tentativa Es de asesinato Asesinato Un grado de tentativa La tentativa De asesinato Lo raro Lo que estamos comentando Es que diera opción A que repitiera Lo raro Esto es lo raro No es una bofetada Es que no es una bofetada Lo raro es eso Bueno Hay que estar muy vigilante Y por eso En muchas ocasiones Mucha gente Pone cámaras De seguridad Y lo hacen Pone cámara de seguridad Y en día Con las aplicaciones Del móvil Tú estás viendo Como la cuidadora En cuestión Está cuidando A tus hijos Y está bien Pero bueno Ya sabes El problema legal Que hay también Con las cámaras Dentro del propio Somos los tres policías Somos los tres policías Y en teoría Tienes que avisar A la persona que grabas Claro En teoría Tienes que avisar Lógicamente Si se está sintiendo observada No va a hacer Va a hacer carantoña A los niños En cuanto Se vaya a un sitio Donde no tenga visibilidad Pues lo mismo Actúa de otra manera Siempre se pone Se suelen poner Digo se suelen poner No se ponen en el baño No se ponen en lugares íntimos Y en el salón de la casa Pues no es que sea muy legal Pero bueno De alguna manera Si demuestras Que hay un delito Es una situación paralegal Vamos a dejarlo así Efectivamente Vamos a dejarlo así En paralegal Siempre que demuestres Que efectivamente Está maltratando a tus hijos Pues a causa de las lesiones Que le produjo Esta empleada del hogar A esta pequeña bebé Permaneció la criatura Dos días Hospitalizada En observación Tuvo que llevar Collarín cervical Como bien ha dicho Serafín Giraldo Durante un mes Y tardó Ojo Amigos Setenta y cuatro días Voy a volver a repetirlo Para que no quede ninguna duda Setenta y cuatro días Para poder recuperarse De las heridas Y de las secuelas Esta bebé Colacel Antiox Porque las arrugas Como bien lo saben ustedes La flacidez El descolgamiento De la piel Son síntomas evidentes De envejecimiento Un proceso Que a partir de los 40 años Se acelera Al reducirse La producción de colágeno Por parte de nuestro organismo Colacel Antiox De mundo natural Es un complemento alimenticio Que aporta colágeno Hidrolizado Puro De alta absorción Y también antioxidantes Además de vitamina C Que es una vitamina esencial Que contribuye A la formación De proteínas De relleno De la piel Como son El colágeno La elastina La tropoelastina O el ácido Y alurónico Gracias a su completa composición Un sobre al día De colacel Antiox Produce el mismo efecto Que tres envases De otros productos similares Confía en colacel Antiox Mucho más que colágeno De venta en tiendas Especializadas En el 914 4600 Y en parafarmaciasmundonatural.es Tres sucesos brutales Tenemos que compartir Con todos ustedes A la vuelta de publicidad Gracias por ver el video La presencia del colágeno En la composición De huesos Piel Ligamentos Cartílagos Y tendones Es imprescindible Para frenar su deterioro Sin embargo A medida que envejecemos Su producción Se reduce Colacel Antiox De mundo natural Combina en una misma toma Colágeno hidrolizado puro Antioxidantes Ácido hialurónico Y vitamina C Que contribuye A la formación normal De colágeno Haz del tiempo Tu gran aliado Colacel Antiox Una noche larga De fiesta Con los amigos Has terminado Cansado Y con una copa De más Ahora en exclusiva En Naturhaus Staff Detox El remedio Que acaba Con esas resacas Eternas Del día siguiente Acércate a tu tienda Más cercana O visita Naturhaus Punto es Naturhaus Es el mejor método Para perder peso De forma saludable Y sin pasar hambre Desde la primera visita Una asesora Te enseñará A cambiar tus hábitos Hasta alcanzar Tu peso Perfecto Lo conseguirás Gracias a complementos Alimenticios A base de extractos Naturales Y platos Deliciosos Apúntate ya En tu centro Naturhaus Más cercano Y online A través de Naturhaus Naturhaus 30 años De experiencia En nutrición Y dietética Le presentamos LifeWatch El revolucionario Reloj inteligente Que le ayudará A controlar Todo lo que recibe En su teléfono móvil Y a mejorar Su salud Con un solo toque En su pantalla LifeWatch Está diseñado Para funcionar Como un reloj convencional Con la ventaja De que puede conectarlo A cualquier teléfono Sin importar Si es Apple o Android Úselo para enviar Y recibir Tanto llamadas Como mensajes de texto También es muy práctico Para realizar Un seguimiento A la actividad física Que realizamos Cada día Y es la ayuda Que llevaba tiempo Buscando para mejorar Algunos aspectos clave De nuestra salud Y perder peso Simplemente tocando Su pantalla Podremos conocer El nivel de oxígeno Que tenemos en sangre Medir nuestra frecuencia Cardíaca Controlar la presión arterial E incluso conocer Nuestra temperatura corporal También puede usarlo Para hacer un seguimiento Y control de sus patrones De sueño LifeWatch Vibrará suavemente Cada vez que reciba Una llamada Un mensaje O una alerta De su teléfono Sin necesidad De tener su teléfono Pegado a usted Porque permanece Conectado a él Aunque se encuentre A decenas de metros De distancia Incluye funciones específicas Para los más deportistas Que le permitirán Controlar el número De pasos que realiza Al día La distancia recorrida Y las calorías quemadas Mientras camina Corre Monta en bicicleta O practica su deporte favorito También podrá controlar El volumen de su teléfono Mediante un simple toque En su pantalla Es tan completo Que le permite configurar Recordatorios Para llegar siempre a tiempo O para que nunca se le olvide Tomar su medicación ¿No recuerda dónde dejó el teléfono? Con LifeWatch No tendrá problemas Para recuperarlo Además incluye una batería Con una autonomía Para siete días Compara eso Con cualquier otro reloj Y verán cómo dura Mucho menos con carga Con LifeWatch Podrá estar siempre conectado Independientemente De si se encuentra en la ducha O en la piscina Pero no solo eso También incorpora una linterna Para que en cada momento Sepa dónde pisa Llame ahora al teléfono Que aparece en su televisor Y podrá conseguir Este magnífico reloj A un precio sin competencia Pero espere Que esto no es todo Las trescientas primeras personas En hacer su pedido No tendrán que pagar Gastos de envío Ha oído bien Si se da mucha prisa El envío puede salirle Completamente gratis Así que no pierdan más tiempo Y llamen ya Porque esta oferta Es exclusiva para la televisión Ha sucedido en Galicia En Oporriño Concretamente En un polígono Ha sido encontrada Una mujer Ha sido un hallazgo Fortuito Como pasa en tantas Y tantas ocasiones Tenía un objeto extraño En la boca Bueno Parece ser Según las pesquisas Que eran Un trozo Un trozo de tela El caso es que La Guardia Civil Está investigando La muerte de esta De esta mujer Como les decía Todas las hipótesis Están abiertas No se descarta La violencia machista Los amigos De una mujer Desaparecida Relativamente cerca En Vigo Han alertado De que podría ser ella Y ha sido Un repartidor De una empresa De transporte Quien ha hallado El cuerpo De esta mujer Dicen Que el hombre Estaba absolutamente pálido Decía que La mujer Podría estar envuelta En bolsas De basura negra Pero no Es que ella Iba ataviada De este color Toda su Toda su Vestimenta La policía Señores También dice Que podría ser Haber sido Arrastrada Hasta ese lugar Miren Tiene que ver Con el caso De Esther López Sí bueno Por partes Lo del trozo De tela Quizás sea muy Periodístico Pero posiblemente Y digo posiblemente Sea poco policial Porque puede ser Una simple mordaza Muerde y ya le queda El trozo O sea que No puede ir más Hasta yo lo he pensado Serafín Correcto Pues por eso Que puede ser muy periodístico Pero poco policial Yo creo que esto Se resolverá rápido Pienso Es mi opinión personal Identificar el cadáver Y efectivamente Puede haber indicios De violencia de género No llevaba documentación alguna No no Pero ya está identificado Está identificado La han identificado ya La autopsia está hecha No 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 Pero la han identificado Tenía un tatuaje Y luego La han hecho La necro reseña Y ya está identificado La necro qué A los cadáveres Se los coge Todos los dedos De las dos manos Y se llama Necro reseña Efectivamente Ah que interesante Para Para cotejar luego Y entonces no hay Ninguna posibilidad Porque imagínate Que este cadáver Lleva el carnet de identidad Es tuyo No llevaba ningún tipo No pero digo Que no puedes dar No puedes dar Como identidad Alguien que vaya documentado A no ser que tú Compruebes que efectivamente Esa persona Para eso se hace La necro reseña Han trascendido datos Sí no Parece ser que era una mujer Lo triste de este caso Lo triste de este caso Es que Que nadie Haya denunciado La desaparición Pues era una mujer Que parece ser Que estaba en la calle Y que bueno Pues estaba desvinculada De la familia Y no ha sido reclamada Por nadie Y no había sido reclamada Por nadie Esto es lo triste De este asunto El tema que dices tú Efectivamente Eso va a traer Poca cola Porque se va a saber Inmediatamente Si es un homicidio O es una Que ha muerto Tampoco ha tratado De esconder el cadáver Efectivamente Puede ser que incluso Haya sido muerte Muerte natural Pero bueno Eso se va a saber De todas Todas Y ahí a ciencia cierta Lo triste es eso Que la pobre mujer Ni la reclame Ni haya denunciado A desaparición De ella Se dedicaba A una toxicómana Que se dedicaba A la prostitución Creo Creo Pero si que es verdad Que hay indicios De que podría haber sido Violenta A la espera De lo que diga Incluso había posibilidad De que fuera Un crimen machista Decían Y tal Pero vamos Yo creo Ya te digo Bueno Lo confirmo Que había sido identificada Por el tema De un tatuaje Y ya por huellas Por huellas Nuestro Multimediático Inspector Tiene que salir Para atender A otros medios Agradecerte mucho Serafín Que tengas buena semana Y nos vemos Una mujer Muy joven Entre 20 y 30 años Que lástima Me sumo A esa reflexión De Miguel Sánchez Que triste Verdad Que absolutamente Nadie Haya reclamado El cadáver El bará del Vallés Barcelona Cataluña Un individuo No le llamo Ni persona Tiene 52 años Ha sido detenido Ha sido detenido ¿Qué es lo que ha pasado? Yo se lo cuento Es bárbaro Resulta que tenía Unos sobrinillos Pues chiquitillos Pequeños A los que Ha estado Abusando Ha estado Violando Sí, sí Lo que están Escuchando Y este tipo Lo que hacía Era compartir Este material En internet En redes De contenido Pedófilo Ha sido La colaboración De Estados Unidos Con la policía Lo que ha hecho Pues que se llamara La atención Sobre una red De una Pornografía Infantil De frutar Una red De pedófilos Absolutamente Vomitiva Y gracias a esto Este monstruo Esta basura Humana Ha sido detenida Bueno Esto Grosso mudo Cogido con pinzas Es la presentación Apasionada ¿Qué hago De este caso? Pues sí Es terrible Y tremendo Que bueno En este caso Pues gracias A la cooperación Internacional Pues Pues se pudo dar Con esta Con esta persona Pero lamentablemente Este tipo De este tipo De delitos A través De internet Pues Pues Existen O sea Las agresiones sexuales Que este Personaje Cometió Grabarlas Subirlas a redes Y demás Pues es Es tremendo Me recuerda Era un caso Un caso tremendo Que costaba mucho Además Hablar de él Yo creo que ustedes Lo van a recordar Y tú Miguel Y tú Susana También Se trataba Todo cogido Con pinzas Era Esa agresión sexual La violación De un padre A un bebé De apenas Un año y medio Que no nos entraba En la cabeza Bueno Aquí se trata Del tío ¿No? De Tenía unos sobrinos Pero es que La agresión sexual Vuelvo a repetir Agresión sexual Violación Lo realizaba Desde que los menores Tenían un año Miguel Si el caso este Que estabas comentando Antes No solamente era El padre Sino que estaba La madre lo consentía Lo recordamos Lo recordamos Fue detenida también Fue detenida también O sea Era el padre Y la madre En este caso Es el tío Creo Pero vamos Niños de un año Desde que tenían Un año Este hombre Ha estado agrediendo Sexualmente Y ha estado subiendo Este contenido A redes pedófilas Que quien hay Detrás De estas De estas Redes De quien compra Este material Pero como pueden Seguir respirando No lo entiendo Sergi Sergi Fidalgo Muy buenas noches Muy buenas noches La verdad es que Creo que esto es Un relato muy apasionado Por mi parte Por nuestra parte Pero es que Es escandaloso Que más sabes De este caso Recordábamos Ese otro suceso En el que también Tuvo lugar La violación De una bebé Donde la madre De esta criatura Era consentidora De estas agresiones Sexuales Por parte Ya no recuerdo Si era el padre De la criatura Creo que sí O era su pareja No lo recuerdo Pero en este caso Era el tío De los niños Sí, exacto No se sabe Si los padres De los niños Tenían conocimiento En principio no Porque en principio Eso se ha detenido Al tío Como habéis comentado A vosotros Ha sido abusos Durante años Porque ha sido Durante cinco años Prácticamente Desde que los niños Tenían uno Hasta que tenían Seis años de edad Por suerte La Guardia Civil Ha podido actuar Y este hombre Está a espera de juicio Y bueno Por suerte La cooperación internacional Ha sido clave Para poder detener A una persona Que aunque presuntamente Ha cometido Unos delitos Que son realmente Gravísimos Y como habéis comentado Preocupan a toda la sociedad Porque insisto Ya no es una cosa puntual Por lo que dice La Guardia Civil En sus pesquisas Ha dictaminado Ha sido continuado Y durante muchos años Y encima Ha sido difundido Como habéis comentado En redes Con lo cual Ya no solamente Es el hecho Del acto en sí Sino que encima Queda recuerdo Y queda rastro Para esos niños Para toda la vida Claro, naturalmente Pero sobre todo Queda un rastro En su memoria Y en su corazón Porque si son cinco años Tal y como Tú nos has informado Y todo empieza Cuando las criaturas Grosso modo Tienen un año Es que estamos hablando De los recuerdos De la formación De un individuo Para toda su vida Por supuesto Por supuesto Eso deja huella En el alma Deja huella En el espíritu Por supuesto Es una cosa despreciable Pero además Está el agravante De que ese acto Ni siquiera ha sido Dentro de todo Deleznable Que es Es privado Encima ha sido Un acto público Dado que se ha compartido Y muchas Y muchas personas Han visto Lo que es Una auténtica barbaridad Se tiene que aclarar Las circunstancias Del hecho Exactamente En que es culpable Este hombre Pero si todos Los extremos De las pesquisas De la Guardia Civil Se confirman Estamos realmente Ante una auténtica Monstruosidad Sin ninguna duda Operación Duriel Lo comentábamos Y tú también Lo has subrayado Esta colaboración De Estados Unidos Con la policía Al parecer Afortunadamente Susana también Lo comentaba Afortunadamente Parece ser Que había una denuncia Les había llamado La atención Una red De pornografía infantil Que estaba actuando Desde Barcelona Y a partir de ahí Se empieza a tirar Del ovillo ¿Es así Sergi? Sí, sí, sí Ha sido una cooperación Básicamente De la oficina Del Departamento De Seguridad Nacional De Estados Unidos Que detectó Esta actividad Desde Barcelona Y puso en aviso A la Guardia Civil A las autoridades españolas Para que pudieran actuar Y bueno Está bien Que en estas materias Están absolutamente graves Haya engrase Entre los cuerpos policiales Entre los cuerpos de seguridad Para poder acabar Con esta lacra Y sí Ha funcionado Estados Unidos Ha hecho lo que tenía que hacer La Guardia Civil Ha sido diligente Ha conseguido Detener a este hombre Y ahora Es la justicia La que tendrá que dirimir La culpabilidad o no Y el grado Operaba Sergi Operaba solo Bueno Quizás esta es una información Que de momento Como es un suceso Muy reciente Quizás no tenemos Estos datos Pero ¿Se esperan más detenciones? La Guardia Civil No lo ha descartado Porque sigue con las pesquisas De momento Solamente ha habido Estad de detención Y este hombre Actúa desde una localidad Cerca de Barcelona Que se llama Barabra del Vallés Que es una ciudad Industrial Que está a unos 20 kilómetros Pero la Guardia Civil No descarta Porque sigue investigando Sigue haciendo actuaciones Sobre el tema Sobre el tema Por lo tanto Es posible que las haya Pero de momento La bereberita No ha informado Sobre nuevas Nuevas operaciones Y nuevas detenciones Pero yo estoy seguro Que no va a parar Hasta el final Hasta ver si este hombre Actúa en solitario O si era Había una red en Barcelona Del que este hombre Formaba parte Y si fuera así Estoy convencido Que la policía La Guardia Civil Va a acabar con ella Raudamente Ojalá Yo también lo creo Sergi Fidalgo Muchas gracias Un saludo Muy buenas noches Buenas noches Bueno pues sí Efectivamente Las pesquisas están abiertas Puede ser que Yo creo que Yo creo que no actúo solo O sí Bueno vosotros sois policías Por el perfil Lo normal es actuar solo Pues depende Pero sí que Lo que sí que es verdad Es que todo este tipo De delitos A través de internet Están creciendo O sea Es que es tremendo Que Las agresiones sexuales A menores Los delitos De pornografía infantil En internet O sea Estamos viendo Que están aumentando Y hace poco Estuve mirando Unas estadísticas Unos datos estadísticos Del consumo Que había Ya no de pornografía infantil Sino de pornografía Y eran unos datos Espeluznantes Entonces claro Por mucho que nos pongamos Las pilas Las fuerzas y cuerpos De seguridad En colaboración Con cooperación internacional Pues que Hay veces que no llegamos Es que No solamente son Pervertidos Quien lo hace Sino luego Quien consume Todo este tipo Porque claro Esto tiene bastante venta En el exterior Es una operación Es una operación internacional Estos Estados Unidos Generalmente lleva Aquí siempre La voz cantante Llama A las policías De los distintos países Y les dice Desde ahí Desde una IP Se está distribuyendo Pornografía infantil Nosotros Hombre Nos quita el mérito Pero prácticamente Lo que tienen que hacer Es ir al domicilio Y comprobar Y detener Es En síntesis Es lo que Lo que Venimos haciendo Pero La distribución De esto Los vídeos estos Que deben de valer Mucho dinero En el mercado Este Porque si no nos explica Y tener una gran demanda Como decía No, no Y tienen gran demanda Y no solamente Esta gente Es pervertida Porque este lo hará Seguramente Por satisfacer Sus deseos sexuales Pero no solamente Hace eso Sino luego Que se lucra con ello O sea Tan salvaje Es el que lo cometa Como el que lo Que lo está consumiendo Como el que lo consume Es una barbaridad Después de escuchar A Serafín Giraldo Cuando hacía esa reflexión Sobre esta bebé Que la cuidadora Pues ha llevado Al hospital Y que ha tardado La bebé En casi 72 días En recuperarse De las secuelas Y que efectivamente Hubiera habido Ya un preaviso Y dos años Que ha estado Esta mujer Cuidando de niños Tan pequeños A ver Hay una pregunta Que yo hago Empieza a abusar Este tío De estos niños De sus sobrinos Durante cinco años Desde que tienen Un año Oye cinco años No son muchos años Son muchos años Para los padres De estos menores No se dan cuenta Esto es Hay que ver un poco La situación Claro Y además Lo que comentábamos No quiero meterme En pormenores Ni lo voy a hacer Pero yo creo Que todos somos adultos Y podemos imaginar ¿Verdad? Yo pues Imagino una mamá Que está Bañando al bebé Que le está cambiando Continuamente De ropita Los pañales Es decir Es tan fácil Observar en ese cuerpito No Cinco años Si no sabemos Los hechos exactos Puede ser que Que no fueran habituales Que fueran esporádicos A la hora de Y grababa las escenas ¿Y qué tipo de Y qué tipo De agresión O abusos había Si son tocamientos O claro Es que habrá que Habría que Habría que saber Pero sí que llama mucho La atención Que desde Desde el año Hasta los seis años Que no techo Que como padre No sé Habría que ver Los pormenores Tremendo Bueno pues Para cerrar hoy El programa Hemos pensado En traerles Una noticia Que caray Bien podría Ser una noticia De esas películas De Paco Martínez Soria De la posguerra española Un hombre detenido Sí Detenido Por robar Una garrafa De aceite Y es que El aceite Es una joya Oro líquido Que duda Cabe Bueno pues Las circunstancias Tenían que ver Con un hombre Que un día Por la tarde Esto es una Noticia Muy Muy Reciente Pues nada Ven que Un hombre joven Concretamente Tiene 27 años Huye Con una garrafa De aceite Que supera Casi Bueno casi Cuesta 50 euros Y los vigilantes Pues se dan cuenta Que no Pues que este hombre Está huyendo Y que además Pues no 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 Fernando Sancho Qué barbaridad No Bueno Buenas tardes O buenas noches Que España Que España Sí Desde luego Que España No Hombre lo que pasa Este Este tema Yo lo relaciono No tanto quizás Con la Con la necesidad Porque al final Bueno la necesidad Del aceite de oliva Virgen En verdad Está muy Muy caro General aceite de oliva Pero el virgen Pues más Pero no es una necesidad De primer orden Es decir Puedes Puedes cocinar Con aceite de girasol Y es muchísimo más económico Tienes la posibilidad De Yo para mí Desde mi punto de vista Creo No lo sé No entiendo Porque realmente Es mucho más Lo que pasó después El chico este parecía Que estaba verdaderamente Estimulado con algo Porque para Porque se enfrentó A los A los vigilantes Que le persiguieron ¿Verdad? Con una violencia Verdaderamente fuera de lugar Tuvo que ocurrir Hasta un tercer vigilante Para poderlo reducir Bueno una cosa Como si Casi como si La vida le fuera a ellos Es decir Una persona Que seguramente Estaba también Bajo los efectos De algún tipo De estimulante Porque si no No parece normal Poder enfrentarse Enfrentarte así Hasta tres guardas De seguridad ¿No? O sea Fernando Que la detención No tiene que ver Con el hecho De haber sustraído Esa garrafa De aceite De oro líquido Como del comportamiento La verdad Es que El precio Del aceite Es una de las muestras De que cuando Nos están diciendo Que la inflación Está subiendo O que ha subido O que más o menos Está estancada En un 4 En un 5% Todos sabemos Que cuando vamos A hacer la compra Nos cuesta Desde un año y medio A esta parte Nos cuesta Por lo menos Casi el doble ¿No? Puede ser un 60 O un 70% más Sin ninguna duda Porque los productos básicos En que están Normalmente En la cesta de la compra Han subido una barbaridad El aceite Es una de las Una de las muestras De ello Por los 50% que sea ¿No? También por la Por la sequía Etcétera Etcétera Bueno Pero indudablemente Es lo que digo Un aceite Hemos llegado A un Antes Que a lo mejor Se sustraía Porque esto Es un delito Un delito De hurto Leve ¿No? O sea No llega Al importe En el cual Pueda tener Una responsabilidad Que no vaya Más allá De una multa Pues no sé ¿Qué puede haber Detrás de las motivaciones? En este caso Pues yo Tampoco te puedo decir Porque eso ya será Para los que Si hay algún tipo De importancia Pero Indudablemente Parece como que El aceite Como tú bien decías Se ha convertido En una especie De producto De lujo Los cuales a veces Pues mira Si lo sustraigo Si meto este hurto O me la juego En ese hurto Y hasta lo puedo revender Vete tú a saber Fernando Exactamente Muchísimas gracias En cualquier caso Reconocerás conmigo Que parece Una noticia De la posguerra española ¿No? Totalmente Totalmente Eso es una Nos estamos Estamos viendo Muchas escenas Que nos recuerdan Desde luego A épocas Que pensamos Que no volverían ¿Verdad? Pues aquí están Querido Fernando Te mando un fuerte abrazo Y muchísimas gracias Como siempre Un saludo Pues nada Quedan estos últimos minutos Yo lo traía Un poco Como cosa anecdótica ¿No? Pero al final Tiene Tiene su viga Y el chico Montogresca también Si no se le detuvo Por el hecho De robar el aceite Sino porque luego Amenazó a los vigilantes De hecho a uno Lo he leído Que le cogió de los pelos Entonces en fin Se le detuvo Porque si no sería Un hurto famélico Que estaría Exento de responsabilidad Se llama hurto famélico Hurto famélico Por necesidad Por necesidad Esta es la típica noticia Que coges Tú como policía 500 kilos de cocaína Y no salen en la prensa Es la típica noticia Ahora como el aceite Está tan caro Los supermercados Al final van a tener Que poner el precinto En lugar de La botella de whisky Vale La botella de aceite Y entonces es muy curiosa Porque dice Mira como roba Una botella de aceite Pero esos hechos Ocurren todos los días En todos los supermercados Y no llaman la atención Para nada Y luego que se enfrente Al vigilante jurado A todas horas Los Zetas Cada día en Madrid Van a 4 o 5 llamadas De este tipo Lo que pasa que es muy curiosa Porque es una garrafa De aceite Y está muy caro ahora Claro Y además Será aceite de oliva De oliva Como Dios manda Ese producto tan nacional Nuestro Que O sea Es decir Que El delincuente Entre comillas O delincuente Sin comillas Naturalmente Sabía bien Lo que hacía O no Porque parece ser Que efectivamente Montó Bastante gresca Y este fue el motivo Si Me ha faltado Que Miguel diga Esta es una noticia Que no vale nada Pero claro Periodísticamente Es que Era muy fácil Lo he dicho Y además Compañera Tengo razón o no Sí Es verdad Porque lo vemos a diario La policía Pues a mí me ha gustado Claro La policía sabemos Que noticia da fuego Aunque sea una No quiero continuar la frase Bueno pues a mí me ha gustado Y me parece además Que nuestros Que nuestros Telespectadores También me apoyan Y creen que Aunque La noticia Como hemos podido ver Pues estamos rodeados De expertos Y de personas Sesudas Pues pues no No era una noticia Que tuviera que ver Con el hurto De esa botella de aceite Estoy segura Que muchos Desde casa En estos momentos Están diciendo Efectivamente Así es Así estamos En España Hasta el punto Que es una noticia Robar aceite Porque ya no se puede Pagar Qué gusto Tenerte aquí Susana Sánchez Muchísimas gracias Muchísimas gracias Caballero Gracias Miguel Sánchez Gracias y buenas noches No son hermanos Que coinciden en el No podría ser No podría ser Mi hija Gracias por el tiropo Pero Tómate algo ahora después Que invito yo Lo sé Lo sé Venga vámonos Muchísimas gracias También A todos ustedes Especialmente Por hacer Posible este programa Mañana Regresamos Pero como siempre les digo Si no les dejo A veces dormir Porque les cuento pesadillas También les quiero hacer soñar Venga Que les llevo Al corazón De la costa del sol Cierren los ojos Vénganse conmigo Hasta el hotel Las Dunas Está en primera línea De mar Situado en un oasis De armonía Y tranquilidad Enfocado en la salud Y en el bienestar De sus huéspedes Desconecta del estrés Y de la monotonía Del día a día Y disfruta De fines de semana De relax Estancias Con programas exclusivos Y personalizados De salud De rejuvenecimiento Y también De control del peso Elegancia Y bienestar Junto al mar Sin renunciar A la actividad Y a la vida saludable Descubre Hotelas De unas gel El grande spa Es el más exclusivo De toda la costa del sol Muy buenas noches A todos Mañana regresamos ¡Gracias! ¡Gracias!